El archer estaba Me pega a mi el archer Date vuelta, pegale ¿Como? ¿Como? Se ha quitado el banish un staff delante mio Cuidado Que mierda No se, no se, tenia una skin de un oso Se me banea a mi ayer Me apoya Si, si Un pito Tío va pero solo Tornal debe ser o no Eh lo veo, lo veo, lo veo Está acá Lo he visto aquí Lo he visto ahí tío Bueno que se puede usar imbis man para Usa imbis para operar los imbis Imbis para entrar no Inbis para entrar no No se puede hacer cringe no Pues si No, no se puede, no se puede porque lo que... Que se llama fight bro Pero que es este Jajaja Pero como la tanquea huevón El otro Mira, 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 mira Está muerto eh No, para si yo hubiera muerto ahí No tiene esa potencia, Archer Está tanqueado eh No se switchea, no hace nada bro Tampoco te metas en medio, ¿sabes? Que por nada que quiero coronarte Jajaja Se ha tomado noche, se ha tomado noche Se switchea ahora, tú Esto no es Uy, paro de bananos Se ha shuchead más una con la noche, tú Fui el kepperle al lado, así Si, yo también Estáname, 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 estáname Se ha tomado noche Si, se ha tomado noche Se ha tomado leche, se ha tomado leche Se ha tomado Se ha tomado Aitor, 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 Aitor Aitor, te lo haces Aitor No, ustedes son horribles Te ha mirado, te ha mirado hermano ¿Qué estáis haciendo tío? Escúchame, escúchame Hay 3 diálogos que no tienen body casi Hay 3 diálogos que no tienen body ¡El cudo! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Alcir! ¡Mira todo lo que se está boteando! ¡Qué puta basura! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! A la derecha atrás Pero ven para acá, nos podemos dar vueltas Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo por allá Tengo al bar aquí Escuchame, pap, tenemos que llegar al plato Si no vamos a morir, ¿eh? Y dejarlo a este payoso ¡Cállate! 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 ¿Dónde está Blatón? ¡Cállate! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Voy, voy, voy Estamos yendo, estamos yendo No te sacan ni de coña, ¿no? Me parece que sí Si piensas que voy a arte Si piensas que voy a arte Mira, vamos al lado, estoy perrando ¡Cargue! 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 ¡Que nadie me avisa! ¡Que mierda! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es perro! ¡Perro! 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 ¡Que polla, tío! ¡Tienes un pene, hermano! ¡El Lorret! ¿Qué es Lorret? ¡Yo! ¡Cabrón! ¡Dale, dale, dale! En plan, he bajado Donde los meteoritos, pa' abajo, izquierda Una minisala Habían muerto y el Lorret saliendo de ahí He ido rápido y lo he reportado ¿Quién es el Lorret? Yo, 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 ahora voy yo ¿Cuál es tu Lorret? Lorret, Lorret ¿El Lorret? ¿Dónde está? Aquí Ah, bueno Ok Ok Si íbamos así, pues... Pues nada, pues... Pues... No, pero... No, pero es que ni me dejaría de este problema Que estoy saliendo a buscar mis misiones en el mapa Voy bajando a la derecha ¡Bajo! Y hermano, si es que te he visto más tarde... ¿Qué misión se te han puesto? ¿Qué misión se te han puesto? En la de esa misma sala Si no he llegado a morir la misión ¿Cómo es la misión de esa sala, Ignore? ¡Ya! Yo no sé si no he llegado a abrir ¡Sácame! ¡Van a perder por idiota! ¡Van a perder por idiota! ¡Este fue roma, roma! ¡Pero sáquenme, dale! ¡Sáquenme! 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 ¡Sáquenme que van a perder por idiota! ¡Pero hola, hola! ¿Por qué me ha votado a mí, tío? ¡Qué rojones! ¡Qué rojones! ¡No, no! ¡Sáquenme cualquier cosa! ¡Si no es la vez, viste! ¡Qué rojo! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme a besos mientras me toca esto! ¡No, mi miente rey tenía un uniforme! ¡No, mi miente rey tenía un uniforme! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme robar pringao! ¡Me voy a caer en puta! ¡Bueno, bueno! ¡Fua! ¡Acabo de ver al que Spawn salir de la alcantarilla! ¡Pawn! ¡El tiene Spawn! ¿Pawn de qué es? ¡Pawn! ¡Yo estaba en cámara! ¡Qué pelado! ¡Si yo estaba en cámara! ¡Que yo soy sorda! ¡Es del pub! ¡Yo soy sorda! ¡Oye! Literalmente estoy haciendo la misión de la... ¡Yo soy sorda! ¡Tú! ¡Dejad hablar uno en uno! ¿Qué ha pasado? A ver, ya habéis visto que cholo es la basura, ¿no? Voy a... Voy a la misma venta, al... a lo de al lado, y veo un cadáver, y de repente sale de la alcantarilla el pub y ahora está en cámara... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Yo estaba en cámara! ¡Que yo soy el amarillo, gilipollas! ¡Que soy! ¡Digo, el amarillo! ¡Que yo soy el rosa! ¡Que yo soy el rosa! ¿Qué dices? ¡Qué mentiroso! ¿A quién votamos? ¡Que yo tomo en cámara, soy unos cabrones! ¿Quién es el cabrón? ¡Pero alguien ha visto al pub! ¡Alguien ha visto al pub! ¡Alguien ha visto al pub! ¡No, yo no lo he visto! ¡No, yo no lo he visto! ¡Yo no lo he visto! ¡No! ¡Pero alguien ha visto donde se supone que estaba! ¡Que! 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 Sigue trabajando! Quero seronsmunker ¡Y lo peo por su culpa! ¡Sigue trabajando y callate! Sigue trabajando y callate! ariae! callada! calladaO para trabajar integration mañana son las aperis y si te lo juro te lo juro que me voy a meter al staff mañana te lo puO juro Pupo retrasado de mi4 es que ¿por qué tienes ego? ¡ya te viva! es que ¿por qué puO tienes ego ¿¡por qué puO tienes ego? ¡ya te viva! ¡ya te viva! No, no, se va a quedar sin jugar su puto juego favorito, hermano Es que voy a dejar de jugar Minecraft ¿Entonces te metes o no, Gouni? Los Zolf, entonces no, no, nunca, nunca. No, 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 no. No, volume en el зад, siga tiempo. Zolf, ahí estáج listo, documento. No, dale, dale, dale Dale, dale, dale Preguntaba, preguntaba, es que tu como quieres hacer lengua Leer, que? Es que donde estudio es obligatorio Me morí Agüey me morí Guau Ese país no tiene maero No, no, no He's heaven, heaven, heaven Me mata, me mata Me mata Me mata Me mataron Qué juega, qué juega Qué hace Jejejeje Bro, bro, bro Mi mejor pf es Simlane Pero que cojones, tío ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara?